Y sé que pronto volverás Por mi recuerdo que quedo en ti Sola en tu habitación Todas las cosas te hablarán de mí Quizás sufras como yo Esté llorando y quieras regresar Vuelve pronto mi amor Que mi cariño solo es para ti La gaviota se alejó Y mucho no quedó en su unidad Así también me quedé yo Yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo Esté llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida Lo que fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Lo que fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía Alma mía Sé que pronto volverás Sé que pronto volverás Por mi recuerdo que quedó en ti Sola en tu habitación Todas las cosas te hablarán de mí Quizás sufras como yo Esté llorando y quieras regresar Estoy llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida Lo que fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Lo que fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Lo que fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Lo que fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía Música Música Gracias por ver el video